Detrás de un modelo de consumo basado en usar y tirar, se ocultan montañas de residuos y recursos naturales agotados. Si tú no eres cómplice, si reparas tus cosas para alargar su vida útil, eres un rebelde con causa. Eres un componder. Repara para seguir brillando. Repara para seguir saboreando. Repara para seguir disfrutando. Repara para seguir emocionando. Repara para seguir emocionando. Para seguir avanzando. Dale la vuelta. Tú decides qué relación quieres tener con la naturaleza. Casi todo se puede arreglar. Hazlo. Rebélate y repara. Hazte componder. Proyecto Compondu. R acts con la naturaleza. Cob pipes te respecta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.